Esto pasó en Radio Noticias. A las personas que nos gusta mucho, es muy importante para nosotros. Que está el grupo hace más de 35 años, hace un montón de años que está el grupo. Y bueno, se fueron uniendo más amigos y se alcanzó a formar dos categorías que nos decían en Mar del Plata que no podían creer que del mismo grupo salgan dos categorías con más de 18 participantes cada una. Los campeonatos anteriores los hemos festejado con las familias y es un grupo muy lindo. Todas las familias entre sí nos visitamos y estamos en fiestas juntos. Un grupo hermoso, la verdad un grupo muy lindo. Hay más amigos que se han ido por cuestiones laborales de otro lado y volvieron y siguen jugando con nosotros. Y bueno, por suerte desde que se armaron los últimos dos grupos, como te contábamos la otra vez, nos fue muy bien porque fuimos a Buenos Aires, salimos campeones, fuimos a Mar del Plata, vi campeones en una categoría y subcampeones en la otra, que es la más nueva que se armó ahora. Así que nos ha ido bien y eso te motiva mucho también. Somos Radio Noticias.